7 datos de los 4 nuevos personajes de The Amazing Digital Circus Episodio 2 Número 1 La revelación Gooseworks lo volvió a hacer Hoy ya había estado un video teorizando sobre los nuevos personajes que vendrían en el segundo episodio del show Checando todo lo que había declarado en relación con ellos Pero en un solo tweet tiró toda la investigación a la basura Pues con solo la frase Ese maldito camarógrafo se está quedando dormido otra vez Nos compartió un primer vistazo de cómo se verían los 4 nuevos personajes Que debutarán en el próximo capítulo del circo digital Aunque como tal no especificó esto Pues al ser literalmente el mismo escenario en el que se reveló por primera vez el elenco principal del circo digital Todo parece indicar que estos 4 nuevos personajes serán los siguientes añadidos a la serie Y esto es algo muy importante Pues al ver las declaraciones de Glitch acerca de lo difícil que fue hacer un buen ring para los modelos Además de las distintas expresiones y formas de caminar Nos hicieron creer que integrar a muchos personajes nuevos No sería una opción viable para un estudio indie Teniendo como mayor expectativa que el siguiente capítulo Agregara uno o máximo dos personajes Pero parece que las ideas de Gooseworks no se detienen Y ahora que tiene toda la confianza y recursos de su equipo para dirigir al circo digital No está escatimando esfuerzos en nada Y para el siguiente episodio se agregarán a estos 4 personajes Los cuales siguen la tradición de Gooseworks de ser completamente diferentes A los que anteriormente nos han presentado Lo que seguramente será toda una odisea para el equipo de animación Sin embargo al ya darnos un primer vistazo de ellos Nos asegura que el desarrollo de los capítulos no se ha detenido Número 2 Blue Guy De todos los personajes de los que se muestra su reflejo en el suelo Quien más parece reconocerse Es el personaje azul que aparentemente está hecho de esferas Aunque algunos creen que se trata de un juguete llamado Stickbot El cual parece tener características muy similares Y sus cuerpos tan cuadrados no encajan muy bien con este personaje en particular Sin mencionar que estos juguetes salieron en la década de 2010 Lo que tampoco tiene mucho sentido con la época en la que Gooseworks trata de referenciar su programa La cual va de los 90's a inicios de los 2000's Siendo una opción más probable de que se trate del mítico Vals 3D Un juego de peleas que salió para la Mega Drive, el SNS y la 3DO Una consola que nadie tuvo La cual parece encajar con todo lo que la creadora ha agregado al show Pues es un juego salido en 1994 El cual cuenta con cientos de gráficos pre-renderizados Pues estas consolas hacían algunos trucos para simular el aspecto 3D Ya que cada personaje está formado por esferas Y hasta uno de estos curiosamente Es un payaso con temática de circo Lo que encaja muy bien en el programa Aunque ninguno de ellos se parece por completo al que Gooseworks nos deja ver Teniendo un aspecto más similar a algunos enemigos del juego Cruelty Squad El cual salió en 2021 Pero cuenta con gráficos al puro estilo de los 90's Sin mencionar que los Chuck Trooper y los Golems se parecen mucho a este personaje Lo que bien podría ser una fuente de inspiración de Gooseworks para el diseño principal Pues el juego parece haber salido de esta época A pesar de que cuenta con un mundo abierto y mecánicas actuales Número 3 La chica rosa El personaje que más parece mostrarse en el reflejo Es quien está justo a un lado del que acabamos de hablar Siendo quien lleva un ropaje o vestido de color rosa Brazos delgados, unos guantes bastante grandes Y cabello del mismo color Siendo la más alta de todos Este aspecto en seguida recordó a muchos A la baronesa Bon 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 Un personaje del juego de Cuphead El cual está basado en una animación de 1935 de Disney Llamada The Cookie Carnival Que nos presenta a una princesa muy similar Lo que podría implicar que este nuevo personaje También esté relacionado con los dulces y la monarquía Sin embargo, quien llega a la mente antes que nadie Al pensar en una princesa con vestido rosa Es la queridísima princesa Peach La cual parece coincidir bastante con la silueta Lo cual tiene un perfecto sentido Debido a que todos conocemos el gusto que tiene Gooseworks Por Super Mario 64 Y otros juegos como el Super Mario Part 8 Donde sale un personaje muy similar a Kane Además de que parece haber un ligero tono amarillo En la parte superior Lo que podría implicar que también se trata de una princesa Que al igual que los juegos puede estar a cargo De alguna parte del reino de Kane O que incluso el castillo que se encuentra dentro de la carpa Le pertenezca y no a King Gear como se había teorizado Siendo probablemente un NPC que Kane traiga Para que deban encontrarlo en el castillo Como al final de los niveles de Mario Aunque tal vez sería caer en un cliché muy estereotípico Y Gooseworks opte por darle un peso distinto Donde ella sea tan poderosa Que no tenga que ser rescatada por nadie Pero de lo que no hay duda Es que tiene un aspecto muy similar A estos personajes de la realeza Número 4 El Alien Con esto podemos pasar al siguiente personaje Quien está justo a un lado Y parece ser una especie de alienígena verde El cual luce como si pudiera emanar luz de su ser Parece más pequeño que la personaje de vestido rosa Teniendo una gran cabeza Parece que la misma textura del piso Simula un par de ojos rasgados Aunque si vemos de cerca No parece tener algún rasgo en su rostro Por lo que quizás estos están en la parte Que no se alcanza a reflejar Quedando bastante abajo Dejando que tenga un enorme frente Además de que lleva una especie de vestido largo El cual le llega a la mitad de las piernas Las cuales por cierto son muy pequeñas y delgadas Al igual que los brazos Que parecen terminar en manos bastante pequeñas A pesar de todas las similitudes Que pueden venir a la mente Al ver a este personaje Sin duda la que cae en la cabeza de todo el mundo Es la del extraterrestre de los Simpsons El cual dice que Les traigo paz ¿Cuánto se encuentra con Homero en la noche? Quien al final resulta ser el señor Barnes Luego de salir de su rutina médica semanal Y ya luego de que se le pasara a los calmantes Vuelve a su actitud normal Pero aún así puede que sí sea un alien de verdad Y no un humano que emana luz verde Teniendo un gran parecido Debido a la forma de su cabeza con la de megamente Por lo que es posible que en verdad Nos estemos acercando A una representación de un alien en el circo Sin embargo cuando lo vemos de cerca Por la forma de su cintura y vestido Parece ser un personaje femenino Y quizás su enorme cabeza Solo sea cuestión del brillo verde que emana Por lo que tal vez no se trate de un alien Como se piensa a primer vistazo Sino que más bien de una especie de espectro fantasma Lo que explicaría el color verde tan característico Para representar algunos espectros Además de que también daría a entender Por qué sus pies y manos son tan delgados Por lo que este podría ser uno de los personajes Que más nos engaña en relación a su aspecto final Número 5 Ni idea Aunque de los 4 ninguno es tan complicado Como el último que falta por hablar Pues muchos especulan que se trata de hasta un cigarro Pues lo que más destaca de este Es una gran parte blanca de su cuerpo La cual tendría algo de sentido con el humor que maneja Woodworks Pues hasta ha dicho que el aroma oficial del circo digital Es el de cacahuates con cigarrillos Sin embargo si vemos con detenimiento La parte blanca que destaca tanto Solo es el pecho de este personaje Dejando ver que tiene varias extremidades humanoides Siendo de color verde a excepción de un brazo Que parece tener un tono anaranjado Además de que podría tener una cara similar a la de Frogman La primera versión de Podme En la que Woodworks había pensado Hasta que llegó a su diseño de bufón Que todos conocemos Sin embargo esa marca blanca en su pecho Puede ser idéntica a la que muchos confundieron con un cigarrillo Y al verte cerca el rostro de este personaje Parece coincidir a la perfección con un rostro de rana Con una boca algo salida Y grandes ojos a los lados Por lo que Frogman podría terminar llegando al circo digital O al menos una versión que la haya tomado como base Pues logran ver grandes diferencias En el atuendo de los modelos 3D Lo que podría implicar que este personaje No tenga nada que ver con Podme O que incluso llegue a ser una skin diferente Que Kane le cambie Para que esté de acuerdo con su cuerpo original Número 6 Nuevo Prota Con todo esto en mente Podemos volver al mensaje de Woodworks Donde filtró la llegada de los nuevos personajes Pues dijo que el episodio 2 Se centraría en uno que no habíamos conocido hasta la fecha Siendo muy posiblemente Alguno de estos 4 a los que se refería Lo que significa que al menos uno de ellos Será vital para la trama del capítulo 2 Aunque no sabemos que rol cumplirán Pues se puede tratar de cualquier tipo de personaje en la serie Desde ser uno de los NPCs que Kane crea Una IA Y hasta un humano que se haya abstraído en el pasado Y se muestra en forma de flashback O algo por el estilo Pues la creadora ya había confirmado Que no llegaría ningún humano nuevo luego de Podme Lo que implica que ninguno de ellos Será una persona que acaba de entrar al circo como ella Si no habitantes que ya llevan algo de tiempo ahí Y es que el piloto se centró más que otra cosa En mostrar el interior de la carpa Sin embargo aún quedan muchos lugares que no conocemos a detalle Como el carnaval y el lago digital Que aparentemente serán iguales o más grandes que la carpa Lo que significa que aún nos falta mucho que recorrer Y algunos de estos personajes se podrían encontrar en esos lugares Aunque aún no tenemos una buena idea de cómo encajarían Pues no parecen tener una temática muy compartida que digamos Por lo que cada uno puede ser completamente diferente Además de que no tenemos ni idea en qué personaje se centrará para la trama Sin embargo dijo que agregaría un par de referencias De la animación de Gift of Winter al final Por lo que podría tener algo que ver con esta de alguna manera Número 7 ¡Lo logramos! Con todo esto podrían pensar que videos pasados En los que teorizamos sobre nuevos personajes Ya no sirven para nada Sin embargo y por cuestiones del destino Todo parece indicar que Gooby El personaje creado por un amigo cercano de Goosework Se hizo canon gracias al video de 50 curiosidades De las filtraciones Que ya subí hace un rato Pues Chox en Draug El autor del personaje Compartió una foto del video de 50 curiosidades Del episodio 2 de las filtraciones Con Gooby de portada Diciendo por alguna razón que el video decía Que era la hermana de Jax Aunque en ninguna parte del video se dice eso Y únicamente vimos cosas de la hermana de Jax Pero relacionadas a lo que había dicho Circum Master teorizando Lo que significa que probablemente no vieron el video Y se dejaron llevar por la miniatura Sin embargo Goosework contestó a su publicación Diciendo que tendría que buscar la manera de hacerle una referencia Lo que significa que de alguna manera Quizá contribuimos a que se volviera parte del show Aunque sea una referencia en futuros episodios Por lo que sin Circum Master Y quien hace las miniaturas del canal O sea yo No podría haber pasado nada de esto Y solo esperemos que no tenga el mismo destino que Panmi Y su personaje se salve de caer en las garras de la Rule 34 Así que muchas gracias a todos por ver los videos Que gracias a ustedes Gooseworks ahora nos conoce Y quizás hasta meta ese personaje en el siguiente episodio del Circo Digital Me piro vampiro ¡Gracias!